Si para, entre muchas otras cosas, debiera servir esta crisis social generada por el coronavirus, debiera ser para volver a colocar a la salud pública en la prioridad número uno del país. Porque claramente se ha puesto en evidencia que nuestra salud pública está colapsada. Ya lo estaba antes de este problema, hoy lo está aún más. En esa medida está bien pensada la cuarentena porque ralentiza la propagación del virus y de esa manera permite que el sistema de salud pueda atender a cuentagotas los casos que se presenten. Pero en general ya es hora de que el Perú en su conjunto le dé a la salud pública la importancia que merece. La salud pública es la cenicienta de los presupuestos generales. Mucho se ha hecho en los últimos años, por ejemplo, en el tema educativo, la reforma educativa magisterial, la reforma universitaria, etc. Pero en la salud pública no se ha hecho nada. Y es crucial para el desarrollo de una sociedad democrática que la población tenga dignidad sanitaria. Más de 135.000 personas acuden diariamente a postas u hospitales públicos y reciben un trato espantoso. No hay medicinas, le dan citas después de meses, no los atienden como es debido, los rechazan, etc. Y eso genera un foco de disidencia cívica que es menester a atender. No solamente por un problema asistencial, sino también por un problema político. La salud pública debe recuperar el sitial que se merece. Ojalá este problema del coronavirus nos ponga frente a nuestro rostro esa urgencia y sepamos exigirle a nuestros políticos que le den la prioridad que se merece. Muchas gracias. 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 Gracias.